Pues estamos live en YouTube ahorita Saluda a tu familia Ay que solo hay que hacer semiento Cuanto le hace falta Cuanto le hace falta Cuanto le hace falta Aquí le hace falta ¿Me escuchaste? Si se escucha bien cerca A ver Más solo quedan un par de cosas Estrenando esta pendejada Vení más Trené un de estudios también A la puta Va perdón, aquí ya no hay nada sosteniéndolo Más solo esas paredes quedan también ¿Qué más lo estás sosteniendo? ¿El qué? Algo más lo debes estar sosteniendo Yo creo que sea esto No, esta debe ser Esta debe ser, hermano Esta debe ser Mira, 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 mira ¿Qué lo estás sosteniendo, pendejo? No, ya sé lo que es Es la escalera de mierda Puta, pero no lo vamos a ver No lo vamos a ver Y ahora, puta, esta mierda también Puta, eso va a ser Ah, es que está conectada con otra cerotada Ah, güey, puta Ah, güey, puta Ah, güey, puta Ah, güey, ahí va, mira, mira, mira Ahí está Mira, mira, mira Qué buena mierda Puta, pero corraba, pendejo Madre, puta Ah, güey Qué gran palia Ya le digo perca por estar pendejeando ahí ¿Te gustó, ma? ¿Te gustó? No, eso, caramba ¿Te gustó? Es tu bueno, man Puta, pendejo Cuando se trabaja bajo presión, va, pendejo Coma mierda Puta, solo quedan 20 Ya viste, pendejo Madre, qué rápido se lucharon a todos, pendejo Puta, y nosotros con esas armas mierdas Yo tengo dos escopetas, madre Una Pásate una Pásate una escopeta No tengo escopetas Puta, escuchaste No, de puta, ese globo lo escuché en el culo, madre Pásate una escopeta Más, pues Más de los nuggets, pendejo Stop, pendejo Puta buena mierda Puti con cinco balas, pendejo, no más Más de los nuggets Putes en el rico Ahí está la pala Perro Está la pala, pues Perro No, de pendejo También Quitando Es suave, madre Esa palia Puta Ah, qué gran palia Los que cayeron en rascacielos, sí Antes del dinero ¿En dónde? Ah, mira cómo va incidiando la mierda Más de, no tengo, no tengo otra arma, pendejo Ah, hijo de la grama ¿Y esos cerotes que dejaron ahí? ¿Ese mierda azul qué es? Yo creo que es un revolver que hayas Una pistola, eh Una pistola Voy a agarrar porque no tengo arma Vamos, vamos Voy a agarrar estas granadas Ah, que hay una mierda buena, mía Una verde, mía Más de allá están esos culeros, mira, veníte Ah, pegante, pegante Ah, pegante Ah, pegante Por eso aquí están construyendo, pendejo, pegante Más de allá había el globo, ya había el globo Sí, ya lo vi, ya lo vi Puta, pero ahí están esos cerotes también construyendo, pendejo, eh Más de allá hay otro globo, veníte, vamos al otro globo, veníte, vamos al otro globo ¿Quién? ¿Quién hay otro globo? Más de allá están en el silla Hay dos globos, veníte, veníte, veníte Vámonos por aquí, veníte Nadie viste ese globo Hay unos culeros aquí arriba En suroeste hay unos culeros, así que uso, mía Puedes cubrir un tablito, mía Vergón, sí Un garbusto, mía Pura mierda hay que, ¿eh? Ah, va, pura mierda Va a tripear los postiña, va Puta, una, una, una crossbow, mía ¿Cómo es esta mierda? Pero más es como sniper, pendejo, ya vas a ver, apuntad No, pero está vergón, está vergona, mía Está vergona Está vergona Puta, escuchaste ¿Por qué no hace ruido, fíjate? Yo acabo de disparar Más, aquí está el globo, estoy Enfrente del globo Más, aquí está la gente, vení, vení, vení Seguime, aquí es nuestra cámara ¿Dónde, dónde, dónde? Yo, 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 yo Más, pero arriba de nosotros hay mara, pendejo Por eso estate pendiente que atrás nos van a salir No, pendejo Más, te juro que arriba de nosotros hay mara Te juro que arriba de nosotros hay mara Más, aquí enfrente de nosotros están esos cerotes Cuidado de aquí Más, dónde, dónde, dónde Ahí abajo están, ahí abajo están Mira, ahí abajo están ¿Dónde, dónde? En el 120, ¿verdad? No, en el 120 también Ay, le di Más, crees que puedo abrir este lado, pendejo Más, fendejo 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 Ahora esa mierda Cubríme porque esta mierda así tarda toda la vida Si yo voy a ver que estoy cubriendo Esta mierda, 75 de daños esta mierda pendejo La del crossbow? Si pendejo Y le di cabal pendejo le hubiera hecho un verbo El más daño incidirado Más daño pendejo Quiere incidirar este sniper Ahí hay un crossbow De color aquí Más que un vergo de armas pendejo Si no Más que otra jarra Acá hay un rifle flanco tirador Otra escopeta táctica Más que otra jarra se lo tengo Acá hay un rifle flanco tirador Más de puta Más de puta Más acaba de ver a alguien Venete aquí Ya lo vi, ya lo vi Ya lo viste Maje, puta Maje, quebrátelo, quebrátelo, seguro No Maje, sos una mierda Maje, sos una mierda Sos una mierda, maje Aguevo, yo me quebré en mí, oh, pendejo Puta No, maje, salud, pendejo No, maje, salud, pendejo